Debido a la gran batalla contra el rezago educativo a nivel nacional, delegados del Estado de México del Instituto Nacional de Educación para los Adultos, INEA, y la Secretaría del Medio Ambiente, Semarnat, Ernesto Rivas Rivas y Laura Mitzi Barrientos Cano, respectivamente, signaron un convenio de colaboración. Con este evento, el INEA mexiquense da cumplimiento a la transversalidad propuesta a nivel federal por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Para hacer acciones conjuntas de manera permanente, en el entendido de que en el pasado quedó ya la idea de que el INEA podía solo. Estos números que se reflejan aquí, me parece que sí es posible entenderlo, sí y solo sí, seamos capaces de vincularnos con otras instituciones, con los organismos, con los sectores, con las universidades públicas, privadas, con el gobierno federal, estatal, municipal, etc. Para fortalecer el trabajo del INEA, la firma con la Semarnat contempla cuatro puntos. El primero, la difusión del INEA con los usuarios de la dependencia. El segundo, la detección del personal que elabora en la Semarnat en condiciones de analfabetismo, para que concluyan sus estudios. Tercero, la canalización de interesados en obtener sus certificados a centros del INEA. Y el cuarto, la disposición de dos espacios en Toluca y Naucalpan. Todo mi equipo de trabajo ya tiene la indicación que a donde vayan, hablar de lo que hablen, que normalmente es nuestro trabajo con núcleos agrarios, pues ahí estaremos entregando la información, ahí estaremos sensibilizando. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña. ¡Gracias!